Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida Con la mente convencida de que nada es para siempre Aquí todavía comemos tortilletas con licores Aquí sé que no me faltó sino pobre Quiero un beso de mi madre, me convierto en millonario Como hasta la hora de un viejo no estaré en diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el ángel Lo demás si no vale más Un beso de mi madre, me convierto en millonario Un beso de mi madre, me convierto en millonario Un abrazo, un carisma, un consejo Una familia sincera vale más que el poder Y verán que para ti tener dinero no lo es todo Un beso de mi madre, me convierto en millonario Un beso de mi madre, me convierto en millonario Un beso de mi madre, me convierto en millonario Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el ángel Lo demás si no vale más Un beso de mi madre, me convierto en millonario